15 días antes de que empezaran las clases, empezamos a full con las escuelas. Todos nos pasaron su requerimiento y estuvimos trabajando a full en las tres escuelas. Todavía nos quedan algunas cositas por hacer, pero básicamente lo importante, lo que ellos necesitaban para poder arrancar, se hizo. ¿Cuál es el estado en general, a tu criterio, a tu balance, a quién vaya hermosa las escuelas? No, no están mal, no están mal. Eran más que todo, son cosas de mantenimiento nada más, de mantenimiento normal. No había nada grave, todo lo que sí es mantenimiento que requiere el día a día. Bien, ¿entonces se replica en la guardería? ¿Fue lo mismo que se ha hecho? Sí, en la guardería acá estamos trabajando más en el tema de la cubierta, en el techo. Estamos haciendo un techo completamente nuevo porque el techo que estaba nunca tuvo solución, ya que eso se planeó en algún momento, se ve que para hacer un segundo piso nunca se hizo, entonces las cargas estaban mal, entonces estamos haciendo otro tipo de techo para darle una solución definitiva al tema de la humedad. Richard, y el eterno dolor de cabeza de todo titular de obras públicas, bacheos, calles, ¿cómo está la Valle Hermosa en este aspecto? Bueno, hemos empezado un trabajo de bacheo, la verdad que estamos contentos con eso, podemos poder avanzar. Empezamos por el barrio San Antonio, ahí tenemos ya 4 o 5 bacheos hechos, ahora estamos trabajando, también empezamos de este lado, hemos hecho uno grande y ahora estamos trabajando sobre la Sabatini, uno bastante grande también. Así que no, vamos avanzando semana a semana, vamos haciendo lugares nuevos. Por suerte estos últimos días no ha habido lluvias, pero sí se avisaron tal vez algunas fuertes, ¿cómo está el estado en los barrios, en las calles en particular? Y bueno, ahí sí estamos atrasados, lamentablemente por distintos problemas, no nos hemos podido poner al día. Ahí tenemos, si bien estamos trabajando, tratando de hacer lo mejor que se puede, pero estamos lejos de lo que quisieron.